Última hora, renuncia a la polémica directora del ICDF Concha Baracaldo y el presidente acepta su renuncia. El presidente Gustavo Petro anunció que Astrid Cáceres será la sucesora de Concepción Baracaldo en la dirección del ICDF. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro anunció que aceptó la renuncia de hasta la hoy directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Concepción Concha Baracaldo. He aceptado la renuncia de la directora del ICDF Colombia. Asumirá su cargo Astrid Cáceres, profesional en pedagogía y ciencias sociales con maestría en educación y desarrollo comunitario, escribió el presidente. Su nombramiento de Baracaldo a la cabeza de esta entidad generó controversia en el país desde el principio debido a la falta de conocimiento de la funcionaria en aspectos de niñez e infancia. Incluso Baracaldo confesó que no tiene experiencia en niñez y que la primera dama, Verónica Alcocel, le ofreció el cargo. Nos conocemos, somos vecinas. Hace mucho tiempo que yo la conozco a ella y a Gustavo lo conozco porque los dos estudiamos en Zipaquirá y lo conozco desde que estábamos en el bachillerato, afirmó la hoy saliente directora en su momento. ¿Pero quién es Astrid Cáceres? Astrid Cáceres, quien llegara al cargo, era la subdirectora del instituto. Cáceres ha acompañado al presidente Petro desde la alcaldía de Bogotá en temas de infancia, porque es de su entera confianza. Incluso Cáceres es quien actualmente está al cargo de la comisión que el mismo presidente ordenó para atender la situación en San José del Guaviare, donde escenas de menores de edad habrían sido abusados por civiles y militares. Cáceres es licenciada en educación infantil, tiene una maestría en educación y desarrollo comunitario y otra en estudios políticos. Asimismo, ha trabajado en la Secretaría de Integración Social de Bogotá durante la alcaldía del hoy presidente, también en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en la gobernación de Magdalena y ha sido docente en la Universidad Pedagógica.